Alexei Navalny, el máximo opositor de Vladimir Putin. Alexei era un líder opositor al gobierno de Putin. En 2013 intentó lograr su primera proeza política al postularse para ser alcalde de Moscú. En las elecciones perdió contra el oficialismo de Putin. A pesar de perder, ahí comenzó el verdadero hostigamiento, pues fue encarcelado por fraude y no pudo competir en las elecciones presidenciales de 2018 contra Putin. En 2017 sufrió una agresión cuando salía de su oficina y le rociaron los ojos con un desinfectante. En 2019 acusó de envenenamiento por reacciones en párpados y múltiples abscesos en el cuello, espalda, torso y codos. Lo más grave sucedió en 2020, pues fue envenenado cuando estaba en un vuelo de Siberia a Moscú. Se recuperó y en 2021 nuevamente fue encarcelado, donde murió bajo muchas sospechas, a tal grado de señalar a Putin como el principal responsable. La muerte de Navalny será una lección objetiva para todo aquel que haya estado pensando enfrentar a Putin y en realidad pensando en ser un opositor realista a Putin como parte de la denominada oposición sistemática, la oposición permitida dentro de Rusia. Habrá lecciones que aprender de esto y, por supuesto, esto tendrá un efecto paralizante en todo tipo de oposición política a las autoridades centrales. Soy Cintia López, yo Influyo.